caballo loco hasta la colesina de años y está pinciado es cierto que rica mira no 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 a mi me da pena está porque yo estuviera hambre está pinciado vos pinciado 100 diamantes al pico 200 al kevin morri hey caballo loco como estas siempre estas vendiendo diamantes si siempre ya tengo ahí las nuevas ofertas si no me quieres vender 5000 diamantes 5000 diamantes y el dinero vos mandamelo yo te los voy a pagar mañana si yo te voy a pagar mañana si no te preocupes ay caballo loco me alegre de verte quería pedirte un favor ya no quiero tener estos dientes nunca me puedes prestar 20 mil empilas para componer mi dentadura los dientes feos bueno dale pues si es para los dientes ahí si te presto que lindo 20 mil yo te los voy a pagar y te los voy a pagar bueno pues eso espero vale tomare gracias dale 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 bueno compita seguro que va a pagar las cuotas al día verdad si 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 no se preocupe donde le firmo aquí mire pero me va a pagar chequecito el día porque a mi no me gusta andar cobrando y que me escondan si si esta moto mía entonces si esta nuevecita totalmente suya cheque pues gracias a mi ahí viene detrás de mi me voy a matar a la casa de pino ay morri te aseguro te aseguro que ese era caballo loco y vasera ? y vi cuanto debi a vos por a mi me me debe 20 mil empilas por a mi me debe 6 mil empilas en puro diamante por no ese mía si que es un sinvergüenza mirame mirame que les creo vamos vamos yo estoy haciendo caballo loco está cepillo, no con el corazón en la mano me anda siguiendo el Big y el Murray también me mando a buscar a Angie y un cobrador de una moto porque le debo a todo el barrio es como un sinvergüedio, eso es pícaro y vos de qué hablas, y cuando yo estaba con vos me decía, Andrés, saca fiado saca fiado de una moto para que rollemos saca diamantes, qué hablas vos y ahora no sé qué hacemos, y ahora que le debo a todo el mundo qué voy a hacer piensa Fabián, piensa qué voy a hacer hey, ten un gran plan decime qué pasó te voy a ver dónde trabaja mi abuela dónde trabaja tu abuela, y ahí dónde no te preocupes pero ahorita vamos a ir esperemos que caiga la noche para que nos salga bien el plan dale pues, está bueno estoy muy preocupado porque yo le debo a muchas personas tengo muchas deudas es como le debo a todo el barrio pero también es tu culpa, ¿sabes por qué? porque vos me mandabas a pedir dinero y que yo pidiera fiado no te preocupes, aquí estoy yo para ayudarte y qué es lo que vamos a hacer pues vamos a fingir que pasaste a la mejor vida es cierto, porque así que no me va a cobrar nadie y es quien es aquí, piensa es mi abuela usted dio permiso de estar aquí estamos aquí los dos, no te preocupes entonces me meto al cajón si, me metaste a ti pero y la riega, ¿cómo se va a dar cuenta? la riega luego mañana, no te preocupes entonces vos vas a estar aquí 24 horas si hombre, no te explico por eso, vas a estar 24 horas aquí dale pues, vos me metes, no es buena idea esa buenas noches, aquí está caballo loco si, lo conocí usted si, es que me debía casi 3200 lempiras en golosinas que todos los días me iba a pedir fiado pase pues, que lo vea permiso ay caballo loco vos habías quedado de ir a pagarme hoy pero como es la vida injusta bueno, ya que estás descansando te perdono la deuda y vos eras el amor de mi vida caballo loco porque te amo caballo loco en este funeral le dije que tienen alimentado caballo loco que ese hombrecito fue a sacar una mota empeñada y no la ha pagado todavía pero nosotros le vamos a cobrar porque mi empresa si cobra hey señor, como está bien, bien, dígame aquí está caballo loco y yo lo conocía si hombre, mira que nos debe una moto que es acompañada ese hombrecito allá bueno, pase adelante para que lo vea dale pues pero yo le vengo a cobrar porque a mí no se me va a salvar lo puedo abrir aquí no, 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 anda sin dinero no tiene nada en la bolsa no, pero es que yo lo quiero cobrar compita no, 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 pase, véalo ahí lo voy a ver aquí déjale, déjale ay, que pesada me da y aquel día nos echamos un fresco con él pero bueno la verdad le voy a perdonar la que me debe de la moto discúlpame señor ahí vele, vele no hay problema ay, yo voy a ver si está aquí el cementado caballo loco a ver si es cierto buena buena, buena lo conocí usted a él sí, sí, ahí me debió un dinero él pasa adelante para que lo vea ay, pobre caballo loco hasta me quitó prestado y 20 mil empiras ahí por loco con el celotidente bueno caballo loco te perdono la deuda bueno dale mi hermano buenas buena, dígame venía a buscar a caballo loco lo conocí usted a él me debía 6 mil diamantes de Free Fire y mi papá le vendía con la tarjeta de mi mamá parte pues para adelante para que lo mire a mí está bien ay, pobrecito caballo loco ay, caballo lo siento mucho bueno, aunque también te vendía los diamantes bien caros pero bueno no te preocupes caballo loco así te lo voy a ver ¿me entiendes? muchas gracias caballo loco por todo ay, pobrecito mi viejo amigo caballo loco ay, 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 mi mejor amigo ay, caballo loco ay coronado mi perro ¿qué pedo? sí, mi perro ¿qué pedo? es la que vieron sí, es la que vieron sí, es la que vieron y se perdonaron la adentra todos ahí todos me la perdonaron todos te la perdonaron ¿qué tan chiste? bueno, entonces vámonos vamos, vamos, vamos vamos, vamos ay, caballo loco muchachos la verdad que yo quiero ir al entierro y acompañemos al caballo loco hasta el final sí, tenés razón sí, todavía, todavía esperémoslo aquí entregueron, papillo caballo loco fíjate, no te había pasado nada ahora me vas a pagar el dinero a la golosina dime para acá mi demanda es de Free Fire y la moto fíjate que sacaste allá y a vos te voy a cobrar los 20 mil ahí que ni los dientes te pusiste pero ya vas a ver vay, vay, vay vay, vay vay, vay vay, vay vay, vay 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 vay